Hola, soy Vico. Dicen que antes en México la gente no respetaba a nadie, que los coches pasaban por lo que querían, los pasos peatonales eran un desastre. Ahora, no lo podemos ver, ni siquiera me lo imagino. Creo que eso quedó en el pasado. Los países en vías de desarrollo es como una teoría. Ahora estamos tan contentos. Este es nuestro México del futuro.